La Iglesia Católica Nicaragüense conmemoró en el inicio del 2020 la Jornada Mundial por la Paz con la procesión del Santísimo Sacramento en Managua. Reina en su corazón, en nuestra Padre, en nuestro suelo, que es de María la Nación. En nuestra Padre, en nuestro suelo, que es de María la Nación. Este año el recorrido sufrió variantes. La procesión salió del Colegio Cristo Rey y cruzó el barrio Jorge Dimitrov, pasó detrás de Catedral y luego ingresó al templo por el lado oeste. Durante el recorrido hubo mucha devoción y clamor por la paz en Nicaragua. 53 Jornadas Mundiales de Oración por la Paz, donde el Papa nos invita a todos a la esperanza, la reconciliación, la justicia y también un llamado ecológico que nos hace todos. Yo creo que es necesario que todos los nicaragüenses construyamos una sociedad en paz, donde haya justicia y se respete, como dice el Papa, a la persona y no podamos encasillar a las personas. Importante siempre la devoción del pueblo en este primero de enero. Sí, siempre el primero de enero, siempre el pueblo se desborda a los pies de Jesús sacramentado. Caminamos siempre haciendo este recorrido, rezando el rosario, se leen algunos textos, fragmentos del texto de la Jornada Mundial de Oración de la Paz. Creo que es bonito caminar el primer día a la orilla de Jesús sacramentado. Esto significa que siempre la iglesia, como dicen nuestros pastores mayores, que son los papás, que la primera que quiere la paz es la iglesia, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, esto no lo hago porque yo lo quiero hacer, que también viene por lo alto, ¿verdad? De lo más alto del cielo. Entonces yo tengo que cumplir con esto también, por la paz de Nicaragua y sobre todo las bendiciones y la paz del mundo entero. Y más sobre todo, esto es más, quien quiere la paz es la iglesia. Orando también junto a la iglesia católica. Todo orando, rezando el rosario y meditando a toda hora. Y entonces en eso es lo que yo me dedico, por la paz. Esto es un simulacro que la paz la podemos ver por la media de la bandera, ¿verdad? Entonces eso es. Aquí estábamos, ¿verdad?, en esta Jornada Mundial de la Paz, desde que el Papa Pablo VI la convocó para los primeros de enero de cada año. Se hace también aquí en nuestra arquidiócesis de Managua. Y la asistencia es grandísima, pues ya en realidad es todavía más antigua porque aquí era la llamada procesión de varones, ¿no? Que tradicionalmente se hacía, pero ahora pues tiene esta nueva modalidad que es orar por la paz. En eso estamos. Orando por la paz en el mundo entero y de una manera muy especial en nuestra patria de Nicaragua al empezar este año 2020. Importante resaltar el papel de la Iglesia para conseguir la paz en todo el mundo. En Nicaragua ha sido muy criticada la Iglesia y la han acusado incluso de propinar conflictos en el país. Todo lo contrario, ¿verdad? La Iglesia, empezando por nuestros obispos, ha estado haciendo todo lo posible para que Nicaragua pueda caminar por causas de paz. Entonces recordemos, sí, que la paz se basa en la justicia y que cuando hablamos de paz, hablamos de la paz auténtica que ha venido a predicar nuestro Salvador que es una paz que se construye sobre el respeto a la dignidad de la persona. ¡Gracias a Dios! Gracias Jesús bendito sea Señor Gracias Jesús, gracias Jesús, bendito sea, cargamos todos. Viva Cristo Rey, viva Cristo, Cristo en el pueblo, Cristo en el pueblo, Cristo siempre, bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús. Habrá con ti paz y durancias, felicidad formado bien. Rey de Jesús por siempre, Rey de Jesús, Cristo hoy, Cristo siempre. En su homilía el Cardenal Leopoldo Brenes hizo suyo el mensaje del Papa Francisco. Quien señala que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. La esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Sabemos que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que comenta y fomenta el deseo de posesión y la voluntad de dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la soberbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en una imagen negativa, a excluirlo o a eliminarlo. La guerra se nutre de la pervención de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo. Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue en la propia condición. La desconfianza y el miedo aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de la violencia es un círculo vicioso que nunca puede conducir a una relación de paz. Debemos buscar una verdadera fraternidad que esté basada sobre nuestro origen común, en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto. No podemos permitir, nos dice el Papa, que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza. Muchas veces, en la oscuridad de guerras y conflictos, el recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad recibido puede inspirar también opciones valientes e incluso heroicas. puede poner en marcha nuevas energías y reavivar una nueva esperanza tanto en los individuos como en las comunidades. Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo en cuanto a los intereses que están en juego en las relaciones entre personas, comunidades y naciones. En primer lugar, es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política. La paz, en efecto, brota de las profundidades del corazón humano y la voluntad política siempre necesita revitalización para abrir nuevos procesos que reconcilien y unan a las personas y a las comunidades. El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz, abiertos al diálogo, sin exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busque la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. En el acto religioso hubo presencia de víctimas de la represión en Nicaragua, familiares de asesinados durante las protestas y miembros de la alianza cívica. Una muestra de cariño a la conferencia episcopal de Nicaragua, a la iglesia católica como tal, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que no, yo, un evangélico, no he visto que se inclina a un lado, una iglesia que está consciente de lo que pasa. Una iglesia que desde sus obispos, desde sus pastores, desde sus laicos, también han hospedado en sus regazos y en sus rezos a muchos de nosotros. También mostrar que iniciamos el año por un deber de que la paz se construye, la paz no se impone. Y también pedir a Nicaragua, por Nicaragua, desde los distintos credos, evangélicos, católicos y todos, sin distinción alguna, las denominaciones que existen en Nicaragua, nos unimos juntos. Este primero de enero, pues la iglesia católica tiene la procesión hacia catedral y es una muestra también para poder venir a decir que por Nicaragua es la primera que quiere la paz de la iglesia. La procesión y misa de la iglesia católica estuvo asediada por motorizados civiles que se ubicaron en los puntos de acceso al templo hasta el final de la actividad.